Música 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 En los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere y por cuanto hace al poder ejecutivo, le hace al presidente, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular. Esos son los términos elegantes, pero en la realidad se trata de una famosa, dicen, partida secreta un dinero que manejará a discreción el presidente de la república y desde luego que hubo voces discordantes en ese tema precisamente vamos a preguntarle al senador de la república, Damián Cepeda, ¿qué opinión tiene al respecto? Señor senador, muy buenos días Muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando Muchas gracias senador Damián Cepeda, ¿cuál es su punto de vista o el suyo, lo de su partido? Con estos dicen que serán 90 mil millones de pesos que tendrá a disposición a su libre albedrío el presidente de la república Pues mira, a mí me parece que definitivamente es algo indebido lo que se hizo Yo escucho mucho al presidente decir que quien ejemplifica todos los males del país es el expresidente Salinas Sin embargo, pues para rechazarlo tanto pareciera que le copia bastante, o sea, es de verdad de llamar la atención ¿Qué es lo que vemos? El modelo que va a utilizar es una partida discrecional bajo la presidencia de la república Fue muy famoso, pues estas partidas secretas que tenían otro, digamos, connotación Pero que tenían en presidencia Y al menos de la información que tengo Pues en aquel entonces se hablaba de 2 mil millones de pesos en 4 años Aquí son 90 mil hasta 120 mil en un año Que va a tener el presidente para poder manejar discrecionalmente Y si se queda discrecional, sé que hoy dijo que no, que porque el Plan Nacional de Desarrollo, en fin Yo te diría dos cosas Si uno lee el artículo 61 Lo que te vas a encontrar es que en efecto dice que se debe gastar acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Pero luego dice O conforme a lo que determine el titular Es decir, es una O, no una I Es como quiera el titular Y aunque dijera que conforme al Plan Nacional de Desarrollo Es una lista de buenos deseos, de temas Que te da la cancha abierta para gastarte en lo que sea Yo no estoy de acuerdo No están de acuerdo, pero sin embargo tampoco se pudo hacer nada Porque esto ya quedó finalmente aprobado Todavía queda un campo de acción Que es la vía de la acción de inconstitucionalidad Y la estamos explorando Una vez que sea aprobada la podremos generar Y ojalá y eso suceda Estos 90 mil o hasta 120 mil millones de pesos Provienen de los ahorros Estos ahorros significan que recorte por ejemplo a programas de desarrollo social Lo que implica es la ley de austeridad Que ahí sí, en términos de ejercicio de austeridad Y después, pues claro que estamos de acuerdo Es el que todos los ahorros al gasto Se den en todas las dependencias Con políticas de evitar gastos superfluos y demás Yo en eso sí estoy de acuerdo Creo que el gobierno se tiene que ajustar el cinturón Y de ahí debe salir recurso para programas prioritarios Lo que no estoy de acuerdo es que la ley Le haya dado la facultad de gastárselo a contentillo O a su antojo al presidente En este país, y creo que para bien Existen contrapesos, existen dimisión de poderes El poder legislativo, particularmente la Cámara de Diputados Se encarga de tener un presupuesto O sea, de aprobarle el presupuesto al Poder Ejecutivo Tú como Poder Ejecutivo, por ejemplo en el Estado El gobernador prepara un proyecto y lo manda al Congreso Y el Congreso se lo aprueba Y el gobernador tiene que gastarse el dinero en lo que el Congreso le dijo Es un tema de orden Y después ya gastado, el Congreso mismo le fiscaliza Así pasa a nivel federal también Y esta ley, lo que hizo ayer con esta partida discrecional Que le da Andrés Manuel Es romper el principio de congresos Le saca la vuelta a la facultad del Congreso A la facultad de la Cámara de Diputados Y le da permiso de gastarse entre 90 mil Hasta 120 mil millones de pesos Es de escándalo, es un dineral Muchísimo dinero Para que las personas que nos están escuchando Y nos están viendo Y que puedan comprender y dimensionar Todos los recursos públicos llevan una etiqueta En este caso, al hacerse los recortes No los recortes presupuestales Cuando se hacen los ahorros Ese dinero se escapa de la etiqueta Y queda a disponibilidad del mandatario Para que él decida qué es lo que va a hacer Es una vuelta Es una, digamos, una ruta corta Del presidente para poder hacer lo que quiere Completamente Así tal cual Tal cual lo estás explicando Es la manera de evitar Que la Cámara de Diputados decida En qué se gaste Y le da un cheque en blanco Pues que seguramente lo va a querer usar Para sus programas electoreros Que el dinero por aquí Y el dinero por allá Esto nos parece que los ahorros Que qué bueno que se ven Pero deberían de ser enfocados A los proyectos prioritarios del país Senador Damián Cepeda Y estos recursos En el supuesto de que Lleguen a ejercerlos el presidente Estos recursos pueden ser auditados Por algún órgano Como la, digamos La Auditoría Superior de la Federación O quién puede auditarlos Ahí sí Yo, yo, tú Como sabes Hemos platicado Yo no le pongo No le echo más salsa A los barcos De los que debe tener Pues, ¿no? Tal cual son las cosas Lo grave en este caso Es el manejo discrecional Libre, sin control Que va a tener el presidente Y que se brinca A la Cámara de Diputados Pero cualquier peso De esta o cualquier partida Afortunadamente en este país Ya se tiene facultad La Auditoría para fiscalizar Pero eso pasa Post gasto Es decir Después de haberlo gastado Lo secreto de esta partida Es en qué se va a gastar Lo discrecional Es que lo puede usar como quiera Ya gastado, ¿no? Por supuesto que se puede fiscalizar Afortunadamente, ¿no? Pero puede utilizarlo Como bien señala Como quiera Agarrar y decir Ah, pues ¿Qué crees? Se me ocurre Que voy a inventar un lago Donde no lo hay Ah, perdón Eso sí está pasando Déjame poner un ejemplo Que no esté pasando Sí Bueno, a lo mejor Para desaparecer El Cerro de Santa Lucía Ah, ándale Sí Quiero desaparecer El Cerro de Santa Lucía Y me voy a gastar Este, 90 mil millones de pesos Se va a poder hacer Cuando lo que debería haber Es una valoración De otro órgano Que es la Cámara de Diputados De contrapeso Diciendo Oye, este proyecto sí O este proyecto no Pues esa es toda la naturaleza De la aprobación del presupuesto De verdad Yo te lo digo El presidente Andrés Manuel Hace palidecer A expresidentes que abusaron O sea Con este discurso De no, es que yo soy de Néstor Y combate a corrupción Han hecho unos abusos Que si les hubiera hecho otro presidente Hubiera sido un escándalo nacional O sea, trae 80% de adjudicación directa En los contratos Este, acaban de nombrar ayer Miembra del órgano evaluador de educación A la maestra de su hijo Esa es su carta credencial Que es maestra de su hijo O sea, eso hecho en otro sección Hubiera sido un escándalo Pero se está aprovechando ahorita De un velo que tiene De apoyo ciudadano Sin embargo, pues ya va cayendo Afortunadamente Ya está más en los niveles De lo que estaban otros presidentes Y creo No es que quiera que caiga Es que creo que debe De tener más control Lo que está haciendo Creo que no puede manejarse Así de discrecional Y de arbitrario Creo que tienen que ser Decisiones sensatas Yo espero que le vaya bien Quiero que le vaya bien Pero Lo veo tomando decisiones Muy poco profesionales Pues como esta Como esta que se toma Ayer en el semana Por impulso de él Si, esto es algo grave Porque cuando Las instituciones A través de los diversos años A través de los diversos Régimes Que han existido PRI, PAN Este Han ido construyendo Instituciones Y colocándole Candados A ese Uso discrecional Del recurso Llega el presidente Y con todo respeto Como él dice A sus ideas Y a sus propuestas Y sus proyectos Para construir Una mejor nación Bajo el argumento De por el bien Del pueblo Y el pueblo sabio Yo hago y deshago Con el recurso De todos los mexicanos Y no existe Hasta el momento Un verdadero contrapeso Y que me llama Además eso me llama La atención Presentan fotografías Por ejemplo De la asistencia Al Zócalo De la Ciudad de México 30, 40, 50 70, 100 mil Personas que hayan sido Pero no son 120 o 130 Mexicanos Y es un grupo Muy minoritario El que está decidiendo El destino del país Con un destino Que resulta Ominoso Porque las Las cifras No nos dicen Los indicadores No nos dicen Que vayamos bien No, sin duda alguna Tienes bien La película Y es preocupante Yo, al ciudadano Que me esté escuchando Que lo apoya El presidente Yo lo respeto mucho O sea De veras De veras No queremos Que le vaya mal Lo que no está bien Es que una sola persona Consciente Tanto poder O sea Existe Esta división De poderes De poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Organismos autónomos Por un motivo Y es precisamente Para controlar Las decisiones Sí Senador Se nos cortó La comunicación Con el senador Ramián Cepeda Senador Del partido Accion Que no debemos De permitir Y creo que Nuestra tarea En lo particular Como oposición En este caso El partido Accionacional Creo que le debe Ser útil A México Señalando Esos abusos Señalando Las alertas Y proponiendo Mejoras Nosotros por eso Decíamos A ver Está bien Que haya austeridad Pero Que hay un control Se volvió a cortar La comunicación Recuerde que Estamos enlazados A la Ciudad De México Habla el senador Se pueden hacer Las cosas Pero bien Es lo que estamos Empujando Senador Se va a hacer Digamos Información Me queda Claro Que la intención Puede ser buena Evitar abusos Casos muy particulares De alguien Que manejara Información Confidencial Y luego Va Y se beneficia De ello Pues regulemos Eso Pero no puedes Así a rajatabla De manera general Decir Ya no va a poder Trabajar nadie ¿Qué va a pasar? Por un lado Se va a inhibir O sea ¿Quién En su sano juicio Que sea un buen Profesional Un buen técnico Un experto En la materia Por ejemplo Financiera Un abogado O en temas agrícolas Va a querer Dice el gobierno Si sabe que después Por 10 años No le va a poder Dar de comer A su familia Claro O sea La constitución Protege el trabajo Dice que nadie Le puede ser negado El ejercicio De su profesión Al menos que sea ilícito Entonces Me parece que Pues otra vez Estaba Una situación Que componer Y llegan con un garrote Y le pegan En lugar de con bisturía Arreglarla Es como el aeropuerto Que dicen Es que hay corrupción Quito el aeropuerto Espérate Pues no pides a la basura Hace mil millones Arregla la corrupción Métela acá Hace los corruptos Pero no pides a la basura Hace mil millones Bueno Es lo mismo acá Entonces Ese abuso Pues es inconstitucional Y Por supuesto Que también Lo vamos a impugnar De acuerdo Y nada más Me queda una duda También van a Impugnar La medida En la que Prohíbe El consumo De bebidas En los horarios De trabajo Yo sí creo Que debe haber disciplina Y Por supuesto Que cualquier persona En cualquier trabajo Pues no nomás En el gobierno Tiene que estar En sus cinco sentidos Amigo Pero bueno Yo creo que era la hora Ya eran las seis y media De la mañana Pues no Este corrido Yo quiero pensar Ahí que fue Un lapsus No bueno Pues a lo mejor Ya estaba demandando Su cheve Para despertar Senador Damián Cepeda Muchas gracias Por darnos su punto De vista Y una vez Que promuevan Que promuevan Esta acción De inconstitucionalidad También Si nos lo permite Estaremos comunicándonos Con mucho gusto De inconstitucionalidad